Después de escapar por un pelo de las manos de la Diviat hace un mes atrás, después de escuchar su voz de cómo hacía y deshacía con los puestos de trabajo, y el cobro de dinero en junín destinados todo apunta a la campaña presidencial de Perulín, y finalmente, después que la juez Valdión desestimara la prisión preventiva contra él y demás investigados, Arturo Cárdenas, o más conocido como Pinturita, reapareció estos días en redes sociales. ¡Que me investiguen! ¡Yo estoy llano! ¡Llano que me investiguen! Y si hay pruebas que me manden a prisión, pero yo estoy consciente de que no hay nada. Si aquello de la prisión, al menos respecto a una posible prisión preventiva contra los dinámicos del centro, se evaluará próximamente, pero ya no en Junín, como hubiese querido Pinturita, o como hubiese querido Vladimir Serrón, recientemente incorporado por la Fiscalía como investigado. Si no, en adelante, los dinámicos del centro responderán ante una Fiscalía supranacional, en Lima. Esto lo va a ver la Corte Superior Nacional, donde está el doctor Concepción Carguancho, el doctor Víctor Zúñiga, el doctor Sánchez Valbuena, es decir, tenemos allá jueces también con larga experiencia lidiando con estos casos, y a los que, por decirlo de alguna manera, no les tiembla la mano para evitar una prisión preventiva, un allanamiento o una orden con lo que corresponda a los institubeos. ¿Por qué es importante y crucial que el caso de los dinámicos del centro sea tomado por una Fiscalía supranacional aquí en Lima? Porque no estamos hablando de una corrupción local, porque estamos hablando de aportes de campaña de un partido político que logró, llegó a la presidencia a nivel nacional. Estamos hablando, es decir, de un partido político que obtuvo recursos de origen ilícito en la región Junín para subvencionar la campaña presidencial del presidente actual, Pedro Castillo. Este es Eber Bello Merlo, juez del octavo juzgado anticorrupción de Junín, un magistrado que tras el nuevo pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscal Bonnie Bautista, había recaído en él la revisión de este nuevo pedido. Para muchos, que Eber Bello vea el caso de los dinámicos del centro no tenía ningún sentido, no tenía lógica, teniendo en cuenta, dicen, que Bello Merlo había sido asesor legal durante el primer mandato de Vladimir Cerrón como gobernador de Junín. El señor Cerrón está preocupado porque él sabe perfectamente que en los casos de los dinámicos del centro y otros casos más, él ha sido interceptado. Que las escuchas telefónicas realizadas legalmente por parte de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, Diviat, lo terminen salpicando tarde o temprano. Dicen es una preocupación permanente que asalta la mente de Vladimir Cerrón. Por eso para él era importante, al parecer, mantener a como dé lugar el caso de los dinámicos del centro en Junín, cuna de Perú libre, donde Cerrón es el amo y señor, donde este, dicen, podía, gracias a sus contactos en Fiscalía y Poder Judicial, salir libre de polvo y paja de cualquier investigación en su contra, y en contra de sus dirigentes y amigos. Con lo que no contaba Cerrón era que la fiscal Bonnie Bautista, sabiendo quizás que en Junín el caso de los dinámicos no tenía futuro, pidió casi rogando que una Fiscalía Supranacional en Lima vea el caso. Sin embargo, lo que encontró en un principio fue la negativa del propio Fiscal Coordinador Nacional de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, quien adujo que el requerimiento de la fiscal no contaba con datos y elementos objetivos que sustente que la investigación tenga repercusión nacional. Han habido ya varios precedentes de casos de corrupción local que se ve en Lima. Ejemplo número uno, el caso de Gregorio Santos. Gregorio Santos era intocable en Cajamarca hasta que el Estado se trajo a Lima, lo han condenado y hoy en día está ya juzgando prisión. Segundo ejemplo, el caso de Álvarez, de Ancash. Tampoco era sancionado hasta que el Estado se trae a Lima y lo condenan a nivel de la justicia nacional. Acá no es que no se quiera traer el caso. Yo rechazo tajantemente eso, como se ha venido indicando, pues, de repente por desconocimiento. Lo que sucede es que no se había sustentado uno de los requisitos para poder avalar justamente la decisión de traer el caso a Lima. Cuando ayer sábado en la mañana entrevistamos al fiscal Tello, nos dijo que estaba evaluando nuevamente el pedido de la fiscal Bautista. Para que en adelante, Bradimir Cerrón, Arturo Cárdenas y demás implicados sean investigados en Lima. Y hoy domingo, el pedido tuvo finalmente luz verde. Es más, adicionalmente a ello, debo señalar que he conversado con la doctora Bautista y se le ha propuesto que ella pueda ser también trasladada acá a Lima. Lo obvio que ya depende de ella porque es una cuestión de decisión. Pero si el caso viene a Lima, queda la posibilidad de que ella también pueda venir a Lima porque conoce el caso. La decisión de que en adelante sea una fiscalía en Lima, la que tenga su cargo en la investigación de los dinámicos del centro, es de seguro un revés importante para Bradimir Cerrón. Quien de seguro dicen, barajando la posibilidad, que aquello podía suceder, habría tenido un as bajo la manga, un plan siniestro, el cual ya habrían puesto a firma en marcha días atrás, desde el Ministerio, pero sobre todo, desde el Vice Ministerio del Interior, buscando, al parecer, neutralizar y obstaculizar el avance de las investigaciones que puedan complicar su situación judicial. Plan siniestro que tendría en la puntería a una institución importantísima dentro de la Policía Nacional, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAT, cuyo único pecado habría sido poner al descubierto la mafia de los dinámicos del centro. ¿Qué buscaría a tu entender, Bradimir Cerrón, en torno al trabajo de la DIVIAT? Señor Cerrón, lo que nosotros sabemos y con fuentes sumamente informadas, es que el señor Cerrón lo que quiere es desactivar la DIVIAT. ¿Por qué? Porque la DIVIAT tuvo el pecado de descubrir los dinámicos del centro y otra investigación que también involucra a militantes del perulismo. Y es que las interceptaciones telefónicas legales permitieron a la policía y luego a la fiscalía escuchar cómo altos dirigentes de Perú libre en Junín y sobre todo la mano derecha de Cerrón, Arturo Cárdenas, hacía y deshacía en cuanto a las plazas laborales en distintas direcciones regionales en Junín. Como por ejemplo, en la de transportes, donde la mafia cobraba millonarias coimas a diestra y siniestra que al parecer habrían tenido una finalidad, solventar la campaña presidencial de Perú libre. Pero además las escuchas permitieron oír conversaciones sostenidas entre Pinturita, con por entonces dirigentes de Perú libre, hoy convertidos en congresistas. Y en el caso de Bellido, incluso convertido en un controversial presidente del Consejo de Ministros. Muchos dicen, por imposición de Vladimir Cerrón. En el caso de las escuchas de Bellido, coordina con Pinturita el pago de los más de 800 mil soles que Vladimir Cerrón tenía que pagar como caución judicial. ¿La agenda? La agenda es un asunto, ¿te escucha los 850 mil de caución que hay que pagar? ¿Ya? Sí, en el caso de lo que hemos estado viendo con Vladimir es dirigiendo entre cada región más o menos a un precio de 35 mil áreas que arreglarán en cada región. Este caso tiene como hipótesis por parte de la fiscal de Junín, la fiscal Boni, y de parte del propio fiscal Vela, tiene como hipótesis que parte del dinero de la organización criminal ha ido a parar a financiar la campaña presidencial del año 2021. Existe en Lima una investigación clave que es la investigación por lavado de activos que la maneja el fiscal Richard Rojas y que tiene que ver con los aportes de origen ilícito de la campaña de Pedro Castillo. Pero hay más. Esta foto donde aparece Vladimir Cerrón vistiendo una réplica de banda presidencial fue subida por Arturo Cárdenas Pinturita en sus redes en el 2016. Cuando por entonces Cerrón Rojas se presentó como candidato a la presidencia de la República, pero al ver que sus posibles votos no alcanzarían para pasar siquiera la valla electoral, Cerrón optó por retirarse de la contienda. Pero si bien la foto fue subida en el 2016, en realidad habría sido tomada en el 2014, cuando Vladimir Cerrón, el que corta el jamón, soñaba algún día llegara como dé lugar a la presidencia de la República y gobernar a su antojo, como al parecer lo hace o pretende hacer hoy tras bambalinas. Tanto que Vladimir Cerrón no solo contento con meter las narices en la diviad, también le habría puesto la puntería a otro grupo élite dentro de la policía, la dirección antidroga de la Policía Nacional, DIRANDRO. Tiene interés de cambiar los cuadros de la DIRANDRO. ¿Y por qué? Porque él tiene interés de que nadie acceda al sistema Constelación. Constelación es el sistema que resguarda todas las interceptaciones telefónicas y escuchas legales en todos los casos. Él sabe perfectamente que en los casos de los dinámicos del centro y en otros casos más él ha sido interceptado. Lo que busca el señor Vladimir Cerrón con el presidente Pedro Castillo es capturar todas las instituciones del Estado para manejarlas, captarlas a su antojo y que nadie pueda cuestionar. Días difíciles se avecinan, días de mucha cabeza fría, para hacer frente a un hombre que cree que puede tras bambalinas manejar a su antojo los destinos de un país como si fuese su chacra, como si fuese su partido político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!